La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar Continuamos amigos en Palabra Rural Estamos en diálogo con Fabiano Otero Que es el presidente de la agrupación Angus Centro Que llevan adelante la reconocida prueba pastoril Nosotros buscamos unos animales superiores y lo que hemos visto, hemos notado Hablando de que nosotros estamos enviando cada vez mejores animales Tenemos muchos compradores recurrentes en el remate Ellos son gente que apunta al mejoramiento de la genética Ven en los animales de la prueba que ellos pueden mejorar su genética Sacar, no solamente en el remate de la prueba En los remates de las exposiciones de cabañas en general Todo lo que nosotros hacemos es buscar el mejoramiento genético Y apuntamos a que la gente nos reconozca en cierta forma comprando esa genética Que esa genética ellos no tienen que ver con un gasto más Sino que es una inversión Tal vez a mediano o largo plazo, no es cierto Pero bueno, yo creo que el que apuntó a eso va mejorando sus rodeos Y va teniendo su reconocimiento en los precios Tanto sea del ternero o del gordo Yo creo que tenemos que apuntar a eso Basta de ir a comprar el torito al vecino, no es cierto Yo creo que la gente tiene que apuntar a comprar un animal de cabaño Un animal superador Para poder llegar a tener un mejor ternero Y un mejor novillo o vaquillona, no es cierto Tanto sea para reposición de madre como para faena En este momento, no es cierto Estamos bastante complicados con el tema de En el campo, a pesar de que seguimos trabajando No estamos trabajando como sin pandemia La pandemia la sufrimos No tenemos en este momento remates Entonces la venta del gordo también la tenemos que analizar No es cierto, a través de las consignatarias Pero en forma particular Por ahí, el que arma una jaula No tiene mucho problema Porque puede vender directo a frigoríficos Pero el productor chico se le complica más Porque siempre mandaba 10, 12, 13 animales a una feria Y hoy es más complicado sacar esos pequeños bichos A través de una feria Que le tienen que vender 2 o 3 carniceros En ese sentido estamos bastante, medio complicados Pero bueno, gracias a Dios todavía en el campo Seguimos produciendo en este momento Bastante a full con el tema cosecha en esta zona Con la soja que viene apurando fuerte Y bueno, esperemos que los puertos, que los acopiadores No es cierto, funcionen en la descarga Para no tener unas grandes colas también de camiones Realmente los números con Lo que pasa, bueno, también las retenciones Nos las pusieron una vez que ya teníamos todo sembrado O sea, que este año estamos fritos Es lo que tenemos y no podemos planificar nada O sea, tal vez para el año que viene Podemos planificar un poquito O sea, ver qué vamos a hacer Para dónde vamos a ir con los sembrados Yo creo que a pesar de que Europa está bastante cerrado Yo veo los números de la Asociación Argentina de Angus Lo que fue la marcación de la carne Angus certificada Decayó un poco en marzo Pero bueno, debido a que está muy cerrado Europa Que es donde va la mayor cantidad de carne Angus certificada Pero ya se está moviendo bastante China También va mucha carne, ¿no es cierto? Eso va a traccionar bastante Bueno, lo que va más a que el mercado chino No tanto a lo que va a Europa Pero yo creo que dentro de poco Se van a empezar a abrir mercados en Europa ¿No es cierto? Y la carne va a seguir estando bastante firme Que bueno, que puede llegar a ser algún negocio De convertir granos en carne Y por el grano en sí En algunas zonas que haya llovido Bueno, con los rindes más o menos se zafa Pero en las zonas donde han sufrido la seca Que el rinde no es bueno No vamos a zafar muy bien en esos lugares O sea, la genética en Argentina está, ¿no es cierto? Bueno, tienen que... Los que hacen los novillos tienen que... O sea, el que trabaja bien ya viene hace rato Apostando, ¿no es cierto? Al mejoramiento genético Después hay gente que todavía no lo hace Que bueno, que eso es lo que hay que... Mostrarle tal vez números, ¿no es cierto? De que a través del mejoramiento genético Como te decía hace un rato No es un gasto en la compra de un toro Sino realmente es una inversión Entonces yo creo que a esa gente hay que enseñarle Hay que mostrarle un poco de números Que realmente invirtiendo en genética Los números después de la carne le van a salir mejores Pero bueno, es un proceso a largo, a mucho tiempo Donde, bueno, ahí tienen que trabajar mucho las asociaciones Y gente de las sociedades rurales, creo Y los productores vecinos como para demostrar eso La carne argentina está calificada para ingresar a cualquier mercado ¿No es cierto? O sea, está en los mercados premium de Europa En los mercados premium de Japón Se estaban haciendo todos los convenios sanitarios para ingresar ¿No es cierto? Si uno va, no sé, todos los mercados premium En las grandes cadenas de hoteles En Dubái, en distintos lados La carne argentina está y está muy bien vista A lo que es la inversión en genética Yo creo que la gente va a tener que seguir apuntando La pandemia, estamos en este momento con el tema de la pandemia Pero esto, bueno, va a pasar De acá de uno, dos, tres, cinco meses, seis meses Va a pasar Europa se va a recuperar Casi como ya se está recuperando China Europa se va a recuperar Va a demandar la carne argentina Y si la carne argentina no está Va a buscar la uruguaya, la brasilera La carne americana Va a buscar otras carnes Así que yo creo que tenemos que seguir trabajando ¿No es cierto? En el mejoramiento genético Trabajando Esto es algo temporario Así que tenemos que seguir Porque tenemos que estar listos Para cuando esto pase Y podamos empezar a exportar ¿No es cierto? Y a trabajar más libremente Tenemos que estar con todos los cañones apuntados Bueno amigos Y hasta aquí llegamos con la nota A Fabián Otero Y todo lo que se realiza a través de la agrupación Angus Centro En el próximo bloque Vamos a hablar con un reconocido consignatario de Hacienda Para testear cómo está el panorama ganadero Concretamente el mercado ganadero Y por supuesto la realización de remates La noche pide guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar ¡Gracias! ¡Gracias!